Arrancamos y acaba de destapar el ministro más rico, así lo llama el presidente Obrador, al ministro que estaría buscando llegar a ser el presidente de la corte. Y esto traería la cascada de descalificaciones a la otra ministra, Yasmín Esquivel, que vinculan sin pruebas, señalando que es la ministra que quiere el presidente Obrador. Soy Fátima Ramírez, es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes. Mando un muy fuerte abrazo. Y es que todo esto se suma también la bola de chayoteros, medios de información, paleros, que han intentado descalificar también a la ministra, hablando de un poder judicial que con ella, con solo su presencia, se echa a perder. Pues que hay mucha corrupción. Cuando por años es conocido por todo el pueblo mexicano que el poder judicial, los ministros, los jueces, eran puestos por los sexenios pasados, pasan por las manos derechas de los políticos, etc. Pues arrancamos con la información, porque escala este escándalo al grado de señalar que la ministra que ahora intentan señalar que plagió la tesis, resulta que será la plagiada. Pues arrancamos con la información del día y dice lo siguiente. Y es que familia... ...pulsar a un ministro de la corte, que es conocido por tener acuerdos fiscales. Al frente del SAD en el sexenio de Felipe Calderón, habría condonado 70 mil millones de pesos a las grandes empresas. Y recordemos que son las grandes empresas las que buscan siempre las últimas instancias para intentar tumbar las resoluciones llegando a la Suprema Corte. Como Ricardo Salinas pliega, pues no nos hagamos. Pues resulta que este ministro que estuvo al frente del SAD condonando los impuestos, es al que quieren que llegue a ser titular de la Suprema Corte para replicar lo que hacían en los sexenios pasados. Mire, el ministro Alfredo Ortiz Mena, también aspirante a la presidencia de la corte, cuando fue director del SAD condonó más de 70 mil millones de pesos a grandes empresas y particulares. Y se negó a hacer pública la lista de los beneficiarios, a pesar de la instrucción entonces del Instituto de la Transparencia. En donde incluso empiezan a replicar en las redes sociales, sacando el pasado corrupto. En donde José Antonio Meade le habría sugerido a Felipe Calderón que presentara denuncias, mandara a la cárcel a los comisionados del Instituto de la Transparencia, que exigían hacer público toda esta información. Y es que este fiscal, este ministro en específico que vemos en pantalla, pues sería el que tiene toda esta carrera de evasores fiscales, que está protegiendo a los empresarios. Les dejo el flamante currículum de este ministro favorito de los opositores para presidir la corte. Mire, el único mérito que tiene era ser planeador fiscal, condonar millones de impuestos a las grandes empresas. Y es que también la ministra Yasmín Esquivel, que ha enfrentado toda esta difamación, es asegura que presentará denuncias ante la Fiscalía de la República, porque resulta que fue ella la que presentó y publicó primero su tesis, que después de todos los que habrían plagiado la misma. Imagínense la mentira y la desinformación que se está utilizando y también lo que se tendrá que enfrentar a tribunales, porque es la ministra de la Suprema Corte. 40 años tuvo que pasar para que le sacaran el tema de la tesis. Su carrera profesional de este ministro más rico, así lo llama el presidente, se ha desarrollado en áreas ajenas al ámbito de justicia constitucional, principalmente en temas fiscales y corporativos. Su ejercicio profesional se enfocó tanto en la planeación fiscal internacional como en las negociaciones empresariales, de mucha utilidad para todo el bloque opositorio y los empresarios que, se ha sabido, controlan al poder judicial. Y es que resulta también que a la ministra que vinculan al presidente Obrador sería la más sana para tener este cargo, porque no ha recibido o no se tiene evidencias de haber recibido millonarios chayotes para corromperla. Grupos de juristas, abogados y personales de la Suprema Corte han entregado a ella diversos expedientes sobre mal uso de inmuebles en la Corte, compra de plazas, vinta de exámenes para ser juez y sin fin de corruptelas que tienen muy nerviosos a quienes se han creído dueños de la justicia. Otra coincidencia también fue, toda su carrera Esquivel jamás ha recibido dinero, regalos o algún tipo de recompensa por algún caso o fallo. Menciona este periodista Daniel Blancas Madrigal. Por eso el presidente llama y aseguró que quieren al ministro más rico. Pero ¿por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial cuando todos estaban en contra de la ley eléctrica. Ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto con la ministra Loretta Ortiz, y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces, tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo y sobre todo los transas de que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país. ¿A quién quieren los conservadores? No, como se decía antes, de parte de quién es este golpe. ¿Quién quieren? No me voy a meter en eso, nada más les voy a decir que quieren al ministro más rico de todos. A él se quiere, de presidente. Pues ahí lo tiene, familia, estos señalamientos del presidente Obrador que detrás trae, pues exhibe toda la manipulación que ha visto y que es bien sabida del Poder Judicial, señalando que es el ministro más rico, porque incluso este personaje, el que vemos en pantalla, en su momento era titular del SAT y vean nada más cuánto fue la condonación que les hizo a estas grandes empresas. Y es que hasta cara de malo tiene, pero miren nada más la gráfica. Del 2007 al 2008, 2009, los años recientes, y vean todo lo que le habría condonado en el sexenio de Calderón. Luego vino Peña, que en 2013 se fue hasta los cienos la condonación a las grandes empresas. Pero este fue, este personaje específicamente fue el que más condonó y que incluso cuando se destapó la cloaca pedían que encarcelaran a los personajes que querían que se hiciera pública la información. Esto también lo ha mencionado muchas veces el presidente Obrador. Pero ahí tiene la manipulación y lo que hay detrás. Es tonto creer que estos señalamientos es porque les importa el tema del poder judicial, la limpia cuando sabemos lo corrompido y lo sucio que se encuentra este poder independiente. Que incluso también, por ejemplo, que N. López Rabadá se va en contra del presidente Obrador señalando que Andrés Manuel no tiene que hablar del poder judicial ni tampoco del cambio de presidente. Pero ellos sí pueden, siendo que también son un poder independiente, un poder del Estado, que es el legislativo. En ningún caso tampoco podrían estar hablando de este tema, pero bien que andan como chochalacas. Por eso la ministra Esquivel, Jadmín Esquivel, se presenta y señala esta cloaca diciendo que es un tema para quitarla de la Suprema Corte también, para querer su lugar, para poner ahí, tener más de dónde agarrarse la oposición. Pues ahí está la información, familia. ¿Qué le pareció? Si le gustó, ya lo sabe su canal. Su Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.